Buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Somos el canal Valeria Yá y estamos en la final del Mundial de Fútbol de 2018. Jugamos con Argentina contra Inglaterra. ¡Ah! El mítico partido que jugó Maradona cuando ganó su primero o segundo Mundial con la mano de Dios. ¿Se volverá a repetir? No lo sabemos. Vamos a ajustar la plantilla. La plantilla Messi, Agüero, Vega, todo está perfecto. ¡Oh! Y así que ya sabemos, esto va a generar... ...cosquilleo interno, como diríamos. ¿Cómo lo llamarías tú? ¡No sé! ¿De visitantes? Sí, vamos a jugar con la negra y ellos que juegan con la blanca. Pero el cosquilleo interno que llevan, llevan en la sangre que no nos han podido vencer en dos finales de Mundial que han jugado contra nosotros. ¡Y nuestra tercera estrella va a ser igual que con la que conseguimos con ellos! Jugamos en Moscú, en el Estadio Lodnitzki, fundado en 1956 con capacidad para... ¡O... ochenta mil! ¡Ochenta mil! ¿Qué? ¿Ovejas? ¿O personas? ¡Personas! ¡Y allá vamos! ¡Algo está sonando por ahí! ¡Se nos escucha de fondo! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos al partidazo de EA Sports! ¡La tensión es absoluta! ¡Esto es la final de la Copa del Mundo! ¡¿Quién está es la final de la Copa del Mundo?! ¡Todos muy atentos a lo que pasa hoy! ¡A esta final! ¡Todos se están calentando! ¡Todos necesitan ganar! ¡Todos necesitamos agua! ¡A la final de este Mundial! ¡Soy Manolo Lama campeón del mundo en 2010! ¡Y me acompaña otro campeonísimo como Paco González! ¡Hola Manolo a todos! ¡Qué gusto nos da siempre acordarnos de la final de nuestro primer Mundial! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Va por ellos! ¡Ahí está esa copa! ¿Se vendrá a casa con nosotros? ¡No lo sabemos! ¡No lo sabes! ¿Tú quieres sostenerla en alto? ¡Sí! ¡Quieres decir! ¡Yo estuve allí! ¡Yo la gané! ¡Sí! ¡A la ganó! ¡Sí! ¡A los signos! ¡Se recuerda que el partido dura poco más de 12 minutos! ¡Y no puede tener interrupciones! ¡Oye Paco! ¡Como curiosidad! ¡Ayúdame! ¡Por aquí han desfilado artistas como... ¿Quién? ¡Como Michael Jackson! ¡O Madonna! ¡O los Rollins! ¡Vamos! ¡Lo que viene siendo... ¡Vamos allá! ¡Míralo! ¡Vamos allá de Inglaterra! ¡Te parece bien! ¡Venga que tengo ganas! ¿Sabes lo que les pasa a los ingleses? ¡Lo que les pasa a los ingleses! ¡A otra portería! ¡Te entiendo Manolo! ¡Siempre da la impresión de que pueden hacer mucho más! ¡Es que desde el 66 sus selecciones no han ganado nada! ¡Y eso es un montonazo de años! ¡Ya tenemos atención la formación inicial del equipo inglés! ¡Una cosa será Marrategui y otra poner este sistema! ¡5-3-2! ¿Qué me dices Paco? ¡Es a priori muy conservador Manolo! ¡Esa línea de 5 atrás apesta a defensivo! ¡Ocasión de lujo para Kane! ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Ostras! ¡Oh! ¡Qué perdemos! ¡Qué bien! ¡Alguien me está llamando a mí por teléfono! ¡Vamos a colgarlo! ¡Mientras que yo caigo la victoria! ¡Porque el otro equipo ha fallado! ¡Pero aquí seguimos! ¡Vamos a dejar un premio! ¡Vale! ¡Pace minuto! ¡Se ha cortado! ¡Se ha enfadado! ¡No se sabe qué es lo que ha pasado! ¡Pero aquí seguimos! ¡Dándole que tome! ¡Pasar! ¡Viva Castilla! ¡Viva! ¡Pasa! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Copiletá! ¡Viva Travpoten ! ¡Viva Benz 지quí! ¡Viva Benz! ¡Viva Benz! ¡Viva Benz! ¡Viva Benz! ¡Corner bien, San! Sin contemplaciones Pásala ¡Arco! ¡Pol! ¡Colazo! ¡El! ¡Col Agüero! ¡Col! ¡Col Agüero! Agüero es muy bueno en este partido ¡Argentina que está desplegando un fondo muy efectivo! ¡Marcado el gol más importante del partido! ¡Venga! ¡Vamos! ¡A ver! ¡A ver! No sé quién lo puede parar ¡Pasa! ¡Pero! Agüero es solo ¡Va solo! ¡Va solo! ¡Uf! ¡Estoy en el palo! Se le ha escapado el gol por la mínima Ya sabes Manolo en las distancias cortas es cuando te la juegas ¡Ah! ¡Jalí con el cuero! ¡Gan al inglés! ¡Peligro, peligro! ¡Más está bien! ¡Angele puede marcar Icardi! ¡Golón cruzado! ¡Bio a Messi! ¡Messi! ¡Messi! ¡Dale, Messi! ¡Dale, Messi! ¡Dale, Messi! En la final del mundial, padre e hija, mano a mano contra los perros del tío. ¡Esta es la venganza por la guerra de las Maldinas! ¡Hola! ¡Saque de banda! ¡Ese pase no ha llegado a su destino! ¡Juega con Manega! ¡Ikarde! ¡Balón para los ingleses! ¡Paco, a ver si conseguimos narrar este partido sin mencionar la mano de Dios ni el gambeteo de Maradona ante la defensa inglesa! ¡Demasiado tarde, Manolo! ¡Ya lo has hecho! ¡Además, eso debería como narrar un alcorcón Real Madrid y no recordar el alcorconazo! ¡Qué mal despeje! ¡Cuidado porque todavía continúa el peligro! ¡Adi! ¡Intercepta el pase! ¡Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la... ¡La amenaza de la amarilla está en el aire! ¡Chao! ¡Chao! ¡No sé! ¡A nosotros, a nosotros! ¡La tira! ¡Abaso! ¡Despeja en el centro! ¡Aaah! ¡Uy! 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 Pasa el regalo y recupera el esférico. Ya pasa, pasa, pasa. ¡Qué peligro, bueno! Si no se la quitan, eso era gol. El esférico lo tiene allí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Buenas noches, hasta luego amiguitos.